Muy buenas tardes, hoy va a ser el día más caluroso de 2021 y veremos a ver si no es el día más caluroso desde que hay registros en nuestro país, porque pueden caer muchos récords, veremos a ver durante los próximos días cuando ya tengamos todas esas temperaturas máximas que vamos a alcanzar durante esta tarde y vayamos haciendo balance de esta ola de calor, ola de calor de la que en algunos lugares de Castilla y León nos podemos escapar como es este que nos manda Agustín Sandoval desde Turuelo de la Sierra, donde podemos ver el nacimiento del Duero que está más o menos el agua a unos 14 grados, ambiente un poquito más fresco, lugar perfecto como decíamos para ir a refrescarse y huir de este calor. Muchísima calima también la que estamos teniendo en Castilla y León mucha precaución por favor con el riesgo de incendios. Seguimos con ambiente muy parecido al de estos días, ya es el tercer o cuarto día de esa ola de calor con ese anticiclón en forma de cuña que llega desde los Azores, entra en España, nos deja ambiente muy muy estable, las borrascas, ahí vemos esas tres que circulan por el norte, no llegan a España, se forman mañana otra vez algunas tormentas en zonas de Pirineos y de la parte más oriental del sistema ibérico, pero ya no nos afectan a Castilla y León, sí que las tuvimos el jueves y el miércoles en puntos de Soria. Vemos el gran responsable de esa ola de calor, la temperatura del aire a 1500 metros de la superficie. Esos tonos rosas llegan desde África, desde el desierto del Sáhara y vemos cómo tenemos precisamente los mismos colores que en zonas desérticas estos días. Además de llegar el aire cálido, también vamos a tener subsidencia. Eso quiere decir que también se recalienta el aire en la propia península, algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos cuando hablaban de esa cúpula de calor. No es del todo igual, pero tiene también algunos matices que son del mismo, que se forman de la misma manera. Vamos a tener también otra vez esta tarde algo de viento de componente sur muy peligroso con esas altas temperaturas por los incendios. Cuidado porque sobre todo en las zonas que se ponen anaranjadas por la tarde, esas rachas son un poquito más fuertes, pueden superar incluso los 60 kilómetros por hora y ahí el riesgo de incendio se dispara porque además coincide, vemos allí sábado a las 2 de la tarde, coincide las zonas de más viento, las horas de más viento con las horas en las que las temperaturas son más altas. Ese viento va a seguir arrastrando calima desde el sur, por lo tanto vamos a seguir con una mala calidad del aire, además de esos cielos turbios. Les recomendamos, ya llevamos varios días, que se queden con la mascarilla incluso en el exterior porque sobre todo a personas con patologías previas, cardiorespiratorias, puede ser problemático respirar este aire con mala calidad durante varios días seguidos. Vuelve a estar en valores extremos ese riesgo de incendio en gran parte del país, mucha precaución, ya lo hemos dicho, la regla del 30, cuando superamos los 30 grados centígrados por la tarde, cuando superamos los 30 kilómetros por hora de racha de viento y cuando estamos por debajo del 30% de humedad. Vamos a ver los símbolos para esta tarde, temperaturas otra vez altísimas, temperaturas muy parecidas a las de ayer, pero en algunas zonas suben hasta un grado y ahí es donde podemos tener valores récord en muchos puntos de España y también en Castilla y León, poco más que decir del mapa, temperaturas muy altas y sol. Vamos con el de avisos, también un mapa increíble, muy pocas veces hemos visto mapas así, con estos tonos anaranjados por gran parte de la comunidad, toda Castilla y León bajo avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, solo amarillos en el condado de Treviño, en la montaña Palentina, en León y en Sanabria, donde también va a hacer mucho calor, pero no tanto como en el resto de la comunidad. El domingo bajan ligerísimamente las temperaturas en el norte, pero todavía seguimos en condiciones de ola de calor, valores muy por encima de lo que corresponde para la época. Se forman ya algunas nubes de evolución por la tarde en los sistemas montañosos, en el resto no se esperan. Vuelven a estar activos los avisos de la Agencia Estatal, eso sí, se van desactivando en el norte, aunque en el resto todavía vamos a tener temperaturas realmente elevadas, sobre todo mañana mucha precaución en cara sur del Sistema Central, el Valle del Tietar, en el sur de Ávila y también el sur de Salamanca, cerca de la Sierra de Béjar. El lunes terminamos en Castilla y León esas condiciones de ola de calor, ya vemos cómo seguimos con bastante calor, pero no tanto, ya en el norte 34-35 grados en la Agencia Estatal de Meteorología, de hecho el aviso era lunes incluido en muchos puntos del país, pero sí que parece que en el norte de Castilla y León tendremos un pequeño respiro. El martes vuelven a bajar otra vez por segundo o tercer día consecutivo, porque el domingo también bajan un poquito, pero no es demasiado, sobre todo dos descensos importantes el lunes y el martes, ya estamos por debajo de los 30 grados en algunas zonas, sobre todo de Burgos. En el resto, más o menos en esos 30, que es lo normal para la época del año, es lo que deberíamos tener, pero el fin de semana vamos a estar hasta 10 grados por encima de lo que corresponde. Como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos con esa bonita imagen que nos manda Antolín Robles desde Osorno, en Palencia, con algunas nubes. Seguimos con esos cielos calimosos, esos cielos turbios que nos manda Quirino Molinero desde Salas de los Infantes en Burgos. Perfecto lugar también para escaparse en el pantano de la cuerda del pozo, en Soria, nos lo manda Felicísimo Verde. Con estas altas temperaturas apetece ir a estos embalses de nuestra comunidad. Y terminamos con un bonito atardecer también con algunos intervalos de nubes altas de estos días desde Peñafiel, en Valladolid. Imagen que nos manda Jorge Peique. Y aquí lo dejamos, por favor, muchísima precaución esta tarde con esas temperaturas tan altas y el riesgo de incendio que es extremo. Tengan una feliz tarde y esta noche les veo. Les espero.